Bienvenidos BGC Familias, hoy quiero compartir con ustedes un libro de la A-Book en español para aprender los colores de las frutas. ¿Estás listo? Bienvenidos, Familias BGC. El día de hoy quiero compartir con ustedes un libro en español. Aprenderemos los colores de las frutas. ¿Estás listo? Hi BGC Familias, my name is Erin Lara and together we are going to read a book. Have fun. El libro se llama Frutas de Verano. Summer Fruits. ¿Comenzamos? Let's get started. Mira todas las frutas. Look at all the fruits. Mira todos los colores. Look at all the colors. A Tim le gusta el púrpura. A Tim likes purple. Él come uvas. He eats grapes. A Julie le gusta el amarillo. A Julie likes yellow. Ella come bananas. Ella come bananas. She eats bananas. A Neil le gusta el verde. A Neil likes green. Él come kiwi. He eats kiwi. A Nancy le gusta el rojo. A Nancy likes red. Ella come sandía. She eats watermelon. A Daniel le gusta el azul. A Daniel likes blue. Él come arándaros azules. He eats blueberries. A Lucy le gusta el naranja. A Lucy likes orange. Ella come naranjas. She eats oranges. Vamos a mezclarlas. Let's mix them. Wow. Se ve genial. Wow. So cool. ¿Nos gustan todos los colores? We all like the colors. Comemos todas las frutas. We all eat the fruits. Gracias. Thank you. We all eat the vegetables. 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 ¡Gracias!